¿Está de nuevo ilusionado José Ortega Cano? El único que puede responder a esta pregunta es el propio torero. Pero si es así, él disimula muy bien, porque en lo que nosotros le hemos visto verdaderamente centrado es en su carrera. Golazo, golazo, golazo. Oye, a ver, ¿sabéis cuánto tiempo lleva Guti en el Real Madrid? 25 años. ¿Y Raúl? Raúl lleva 18. O sea, que si estos dos chicos, es verdad, que ya dejan el club, sería como el final de una etapa, una de las más importantes del Real Madrid. Exitosa. Esta es la parte buena, lo que le hace estar feliz en estos momentos. La cruz de la moneda tiene que ver con las cuentas, con la justicia que tiene aún pendientes. Así que comenzamos. Refugiado en el trabajo, así sobrelleva a Francisco Rivera su última ruptura sentimental. El torero ha aparecido en Valencia, en lo que es su primer acto público, tras conocer la noticia de su separación con Cecilia Gómez. Es interesante la reacción de la duquesa de Alba, que había iniciado con la baila. Ahora, como sabéis, una relación muy especial. Bien, pues ha sido la reina indiscutible del bisturí, pero ahora de repente Pamela Anderson se declara amante de lo natural. Claro que hasta llegar a ese punto ella, la verdad, es que es hartado. Luego me decís que, a ver, ¿qué pasa? Pero es que me pregunta mi querido cámara, Juan, a ver, ¿qué quieres hacer aquí? ¿Qué quieres hacer con este chico? Pues que voy a querer contar que tenemos una de las imágenes más divertidas de David Beckham y que además su amigo Tom Cruise ya le tiene asegurado el futuro. Tiene un montón de planes para él. Bueno, me voy a poner firme para esta presentación porque es importante. Imaginaos que os encontráis a Messi de frente, no en la calle, no en el campo de fútbol, en el terreno de juego. ¿No podríais pararle? ¿A que no? Bueno, con él no pueden ni los profesionales ni un flemón, vamos. Nos hemos acostumbrado a que meta a los Gales de 3 en 3 y estos goles le han hecho que aquí en la redacción nosotros ya le llamemos Super Messi. Ahora mismo David Vizbal está en París, pero antes ha pasado por España y ha cantado en Cáceres. Pero no os preocupéis porque mañana mismo le tenemos de vuelta y puestos a daros envidia os diremos también que hemos quedado con él. Pero de momento os enseñamos las imágenes de su paso por París. Bien, más cosas. Alejandro Sanz está dispuesto a dejarnos a dos velas. Menos mal que la cosa tiene que ver con una concienciación también, con una campaña que celebramos esta semana, Concienciados con el Medio Ambiente, y lo hacemos en Televisión Española. Dice Heidi Klum que le encanta estar embarazada, tal vez por ello ha tenido ya cuatro bebés. Su último niño ha nacido hace pocos meses, pero ella ya ha protagonizado alguna que otra sesión de fotos como la que os vamos a mostrar hoy. Con ella nos despedimos mañana más a las 2 y 28 en la 1 de Televisión Española. Chao. Genoveva Casanova, la ex esposa de Cayetano Martínez Dirujo, ha hecho una entrevista y ha abierto el corazón y nos ha contado cosas muy íntimas y muy personales. Vamos a verlo. Gracias. Gracias. Gracias.